¿Qué es Butimacil? Butimacil es un medicamento antibiótico de la familia de las penicilinas, específicamente una diclosacilina. Se utiliza para tratar una variedad de infecciones bacterianas, especialmente aquellas causadas por la bacteria Stapilococcus aureus, incluyendo las cepas resistentes a la penicilina. Su acción se basa en la inhibición de la síntesis de la pared celular bacteriana, lo que impide el crecimiento y multiplicación de las bacterias. ¿Para qué se utiliza Butimacil? Infecciones de las vías respiratorias superiores, amigdalitis, paringitis y sinusitis causadas por Stapilococcus aureus, infecciones respiratorias inferiores, bronquitis, neumonía y excesos pulmonares producidos por Stapilococcus aureus, infecciones de la piel y tejidos blandos, forúnculos, impétigo y otras infecciones cutáneas causadas por Stapilococcus aureus. Otras infecciones. ¿Cómo funciona Butimacil? La diclosacilina, el componente activo de Butimacil, actúa inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana. Esta pared es esencial para la supervivencia de las bacterias, ya que les proporciona protección y forma. Al impedir la formación de la pared celular, la bacteria se debilita y muere. ¿Cuándo se debe usar con precaución? Butimacil, como cualquier otro antibiótico, debe utilizarse con precaución en ciertos casos. Alergia. Si eres alérgico a la penicilina o a cualquier otro componente de Butimacil, no debes tomarlo. Enfermedades hepáticas o renales. Si tienes problemas hepáticos o renales, debes informar a tu médico antes de tomar este medicamento. Embarazo y lactancia. Consulta a tu médico antes de tomar Butimacil si estás embarazada o amamantando. Efectos secundarios. Trastornos gastrointestinales. Náuseas. Vómitos. Diarrea y dolor abdominal. Reacciones alérgicas. Erupción cutánea. Picazón y, en casos raros, reacciones alérgicas graves. Candidiasis. Sobreinfección por hongos, especialmente en la boca o vagina. En casos raros, pueden ocurrir otros efectos secundarios más graves, como daño hepático y anemia. ¿Cómo tomar Butimacil? La dosis y la duración del tratamiento con Butimacil dependerán del tipo de infección, de la gravedad y de la edad del paciente. Es importante seguir las instrucciones de tu médico y tomar el medicamento exactamente como se te indique. Butimacil se administra por vía oral e en forma de cápsulas. Se recomienda tomarlo con el estómago vacío, al menos una hora antes o dos horas después de una comida o merienda. Importante. No interrumpas el tratamiento antes de tiempo. Aunque te sientas mejor, es importante completar el tratamiento completo para evitar que la infección vuelva a aparecer y que las bacterias desarrollen resistencia a los antibióticos. No automediques. Nunca tomes Butimacil sin antes consultar a tu médico. Informa a tu médico sobre otros medicamentos que estés tomando. Butimacil puede interactuar con otros medicamentos. Recuerda, esta información es de carácter general y no sustituye el consejo médico.